Recordemos, porque nunca está de más recordar a nuestros vecinos qué pasó con la 2. La 2, que está muy histórico, que es de Nación, que es de provincia, que es la ciudad, quién la tenía que arreglar, bla, bla, bla. El año pasado, a principios del año pasado, se firmó un convenio con Vialidad Nacional, con la Nación, mediante el cual básicamente dice que Nación va a arreglar la 2 desde la ruta hasta la 29 y se la va a traspasar al municipio para que la mantenga. Perfecto, eso se firmó y se empezó a ejecutar. Hicieron desde la ruta hasta la 1, que lo pintaron, creo que se pintó ahora hace poco. Hace poquito se le hicieron también a los colegios. Quedó muy angostito igual, pero le hicieron. No, pero está bien, es reglamentariamente, según lo que me dijeron, es así. Ahora, falta la parte más compleja. La más traumática. La más traumática, la más peligrosa, en la que se han producido un montón de accidentes, que es desde la 1, la 2, desde la 1 hasta la 29. Está realmente destruida. ¿Eso se licitó en algún momento? No, no. El pedazo este que te digo, que se ejecutó desde la ruta hasta la 1, lo hicieron con una extensión de la obra de la autopista. Ahora, hasta el 31 de julio, el Estado Nacional debe decidir si adjudica para la terminación de la autopista Mercedes... Y se fueron, no está más, ¿eh? No está más. La empresa no está más. No está más. Hay unos pastos... Entonces, el momento es ahora. Hemos hecho lo que desde el punto de vista técnico y político hay que hacer. Los reclamos que corresponden... ¿Incluirla en la nueva licitación esta? No, no incluirla. Cuando uno hace una licitación, el Estado tiene la facultad de ampliar esa licitación. A ver, es algo muy sencillo. Imagínate que si van a hacer de Acachi y Vilcoy 68 kilómetros, van a hacer... Hay dos carriles, lo van a recapar y hacer nuevo. Y van a hacer otros dos carriles nuevos, más otros dos de colectora de un lado, más otros dos de colectora de otro. Más los puentes peatonales. Son 68 kilómetros por seis carriles, más recapado de 68 kilómetros por dos carriles. Imagínate la incidencia que tiene la 2 desde la 1 a la 29, cuando ya está firmado y lo empezaron a hacer. Es el momento para que lo hagan. La verdad que... Lo estaba charlando hoy con Juan y nosotros no podemos terminar la gestión sin que la 2, como corresponde, esté en condiciones para la seguridad y poder ser el acceso principal de nuestra ciudad. Y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer. Ustedes entienden también, me imagino, que la gente no se acuerda de la Nación, se acuerdan de Juan y cuando rompen el auto... Y lo bien que hace, porque uno lo explica para que la gente lo sepa, que esto es de la Nación, que se firmó un convenio, que lo empezaron a ejecutar, pero el vecino te dice, sí, todo lo que vos quieras, pero andá y peleate, hacéis que lo hagan. Y eso es lo que estamos haciendo. Lo que vi que una... si estuvimos contando firmas... 5.000 firmas, en tiempo récord. Mirá, uno ha juntado firmas por un montón de cuestiones que tienen mucho asidero, que tienen mucho valor y demás. Nunca habíamos visto tanta ímpetu, tanta necesidad del vecino en firmar. Porque es una realidad de muchísimos años, que el vecino ve que se empezó a hacer y estamos ahí. Pero yo soy optimista en que vamos a llegar a que esta obra se ejecute, porque vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer y más. Yo, la verdad, no soy tan optimista, pero no nos vamos a poner de acuerdo, porque se viene un plan de ajuste de la obra pública el año que viene también, a nivel nacional, y ojalá que... Por suerte las finanzas del municipio están ordenadas, por suerte la obra pública municipal sigue, lo acabás de hablar con Luis Colau, la 42, recursos puramente municipales, se está haciendo una obra que era una deuda... Histórica, sí, a Luis, histórica, en el pleno centro de nuestra ciudad, hoy la 42, entre la 29 y la... Sí, no, hoy es centro. En el pleno centro, además del resto de las obras que se han hecho y se están haciendo, y se van a hacer. Digo, hay que trabajar. En esta no pueden meter mano, en la 2 no pueden meter mano. A ver, la 2... Legalmente no pueden ir a hacer nada. No, 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 la 2 hay dos problemas, uno legal y otro presupuestario. Claro. Pero si ponés quién era real a los pozos, ponés quién era real a los pozos. Yo te contaba de la red de agua y la red de cloacas que tienen más de 86 años y la vida útil son 45, 40, 45. Es una realidad negable, así que hay que hacer las cloacas nuevas de nuestra ciudad. O el agua nuevo, ¿cuánto te sale? Para un presupuesto municipal... Sí, es mucha plata. No, no, es inalcanzable, no es que es mucha plata. Sí, es inalcanzable. Inalcanzable es una realidad y los vecinos lo tienen que saber y uno tiene que, en cumplimiento del voto popular y de la oportunidad... histórica que nos dieron los vecinos de administrar los recursos de la ciudad desde el 2015 hasta el 2019, hacerlo con responsabilidad.